¿Qué silencios crees que sobre este tema tan importante que marcó la Argentina se lleva al expresidente? No, yo creo que en un momento como el de hoy, donde está reciente la noticia de su fallecimiento, uno frente al dolor de su familia lo que tiene que hacer básicamente es toda muerte implica un gran dolor para mucha gente, más allá de las opiniones políticas que puedan tener y la diferencia es que en mi caso, y obviamente de muchos, tenemos con lo que fue el gobierno de Men y obviamente el rol que tuvo en el mismo en relación al atentado a la embajada primero y a la AMIA después en el año 94. En ambos casos hubo una complicidad muy clara del gobierno en el ocultamiento que se evidenció en un juicio en el cual fueron condenando muchos de sus funcionarios, entre ellos el jefe de la CIDE que había nombrado él, Anzo Regui, que fue condenado por encubrimiento del atentado a la AMIA. La verdad es que Menem fue partícipe de ese encubrimiento junto, y esto hay que subrayarlo también, junto con el gobierno del Estado de Israel que acordaron una línea de investigación ajena, incluso en todo caso a lo que se tenía que hacer en la Argentina. Se pusieron de acuerdo quién debía ser el culpable y fabricaron, Galeano, Muro, Barbaquia, Anzo Regui, Cora, etc., una línea de investigación de la cual Nisman también fue partícipe y continuador de esa línea que llevó a que no sepamos qué es lo que pasó. En ese sentido, más allá obviamente del respeto que da sobre todo a sus seres queridos y a su gente de simpatía, va a quedar en la historia como un presidente que por un lado participó en el encubrimiento y por otro lado traicionó las históricas banderas del movimiento nacional y popular que implicaban una perspectiva soberana que él traicionó en nombre de relaciones carnales con los Estados Unidos. Y acerca del atentado a la AMIA, Jorge, cuando pasan y pasan los años se sigue pidiendo justicia y cuánto en su momento del Estado se podría haber contribuido para esclarecer el caso. Y muchísimo. La verdad es que el gobierno de Menem dio órdenes muy claras de restringir las líneas de investigación, sobre todo la llamada pista siria. En su momento, en una comisión bicameral que presidía nada más ni nada menos que Cristina Fernández de Kirchner del Senado, junto con Elisa Carrió, entre otros, denunciaron juntas en aquel momento las desviaciones de la investigación del atentado que lamentablemente llegamos a este momento con la impunidad producto básicamente, insisto, de esa desidia y de ese acuerdo que había llevado Kao Menem con el gobierno de Israel.